y yo que dice pasaje que estamos con un nuevo vídeo de ciberpan y es hoy por fin uno de los gameplays que me había callado lo voy a dejar con ello vale un montón de detalles detalles no por hoteles conducción etc etc vale y es un empleo gente en exclusivo de xbox one x y xbox serie x bueno ahora lo vaya lo vais saliendo arriba a la izquierda vale gente pero nada me voy a callar y os voy a dejar con el gameplay y ya lo analizaremos más adelante en otros vídeos quiero decir que estoy esperando a que salga algo de rda pero bueno no sale nada así que mientras os traigo este que es en exclusivo un gameplay que me aunque lo disfrutéis y así que nada nos vemos y suscríbete y ya está y nos vemos y nos vemos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco de algo que llamada Intuition, ¿V? ¿Ever o escuchaste? Oh, entonces lo que te decía era que eres lleno de mierda. ¿Tienes que? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Renote todo el canal! ¡Y eso es lo que es! ¡Eso es infidelidad! ¡No! 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 ¿Cómo se puede llegar? ¡Qué�as tenemos? ¡Any cosa que me cabe más rápido! Debería mantener esto corto y dulce. Dos zumbios de sexo en un día es demasiado demasiado, incluso para mí. Hola. Um, creo que algo podría haber ido mal aquí. No estoy muy seguro, uh... No tengo tus detalles. Desculpe, no hay idea de lo que voy a hacer. Sí, tengo esa bicicleta. Sé lo que es. No hay clientes. No hay clientes aquí. No hay clientes aquí. Como puedes ver, estoy muy atradito. Oh, bueno. Oh, Dios mío. Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.